hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo bueno ya salió la nueva forma que le darán a Kamen Rider Volcan llamada Rain Peach Volcan esta forma combina varias progress key que le da un poder súper épico más poderoso que Kamen Rider Tozer este combina la progress key de tigurón de gorila de lobo de escorpión ya saben la de poison la de tigre también la de mamut la de chita y la de la avispa algo a resaltar aquí es que supongo que las progress key que son utilizadas quedan inutilizables para otros usuarios por ejemplo la de chita y la de avispa pero eso lo digo por el vídeo que subiré después de éste puede ser posible esta forma me recuerda bastante a la forma Chris Blizzard y los colores de las tonalidades no se parece o en nada claro pero los colores me recuerda bastante a esa forma bueno a recalcar lo único diferente que veremos será la probabilidad aquí y aquí y la herramienta de transformación sigue siendo el Jump Racer y bueno esto sería básicamente todo espero que les haya gustado ya saben like comenten suscribanse que se agradece mucho y nos vemos